¿Qué es la cocina de los domingos? Para los mamarrachos que duermen tan tranquilos, tan noche yo por ellos, para el hijo de puta más grande de la historia, para la gran tirana que me tiró del pelo, para quien rayó con llave un zorra en mi buzón, gracias por la poesía. Muchísimas gracias. 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 Gracias.